¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un honor, un placer estar nuevamente aquí con ustedes presentando esta temática diferente y que tanto a nivel nacional en Argentina, pero en especial en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, ha tenido un gran andamiaje. El litigio estructural es un tipo de litigio que hoy en día y en los últimos 20 años que tiene vida el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, podemos encontrar muchos ejemplos de estas situaciones. Quizás las preguntas que quiera contestar cuando termine la exposición, que son los litigios estructurales, cuál es el estado de situación de este modo de litigar en mi país, cuál ha sido la interpretación y la percepción de los tribunales de estos litigios y cuáles son los desafíos que tenemos por delante. La doctrina de los litigios estructurales, también como ha ocurrido con las class action, han tenido origen y desarrollo en el ámbito del derecho norteamericano. Cerca de la década de los 60, en Estados Unidos comienzan a suscitarse un montón, perdón por la palabra, una serie de demandas en virtud de deficiencias carcelarias estaduales y los jueces tienen que comenzar a tomar decisiones al respecto. Si bien hay muchos ejemplos de decisiones de jueces norteamericanos sobre el tema del estado de las cárceles en Estados Unidos, en especial se dio mucho en el estado de Arkansas, hay una causa que se llamó Holt versus Arber de fines de los 60, donde el juez dicta una sentencia muy detallada y logra una inmediación y un involucramiento con la política pública que lo convierte quizás en un leading case en la materia. Básicamente, si nosotros tenemos que hablar de litigio estructural, lo que tenemos que decir es que el litigio estructural será el medio a través del cual quien quiere restablecer un derecho va a tener que lograr de la administración un rediseño o un nuevo pensamiento sobre una política pública. Y es aquí el primer problema que plantea el juez. ¿Puede decidir, puede cambiar, puede modificar, puede planear una política pública? Estos tipos de litigio han cambiado ciertamente el rol de los jueces en el proceso. Nosotros tradicionalmente estamos acostumbrados al litigio tradicional donde hay una parte que se enfrenta a otra. Alguien va a salir perjudicado o beneficiado en una determinada situación y el efecto de lo que decida el juez, un tercero imparcial, va a ser un efecto que se dé entre las partes. Esto en el juicio estructural cambia porque el juez adquiere una gran centralidad, una postura diferente a la del litigio tradicional. El juez tradicionalmente en la generalidad de nuestros códigos procesales es nombrado como un director del proceso, puede dictar medidas para mejor proveer, puede llamar a sus estrados a peritos, a las partes, para poder escucharlos y llegar a una mejor decisión. Pero aquí ese rol de director del proceso es mucho más evidente. Lo que se evidencia en este tipo de casos es un concepto diferente al de principio dispositivo al que estamos acostumbrados en el régimen procesal. Principio dispositivo, entendido como el juez decide sobre lo que las partes le acercan y en los términos que las partes se lo acercan. No pudiendo el juez extralimitarse, por más que sepa que hay otras cuestiones que están fuera del proceso y quizás queda a su discreción poder traer esas cosas que están fuera del proceso o no para resolver. Pero el principio dispositivo en el litigio tradicional lo protege. Aquí hay una gran inmediación del juez con el proceso. En el litigio tradicional el juez, por ejemplo, según la legislación procesal de mi país, el juez está en el primer acto donde se hace la apertura y se decide las pruebas que se van a producir a lo largo del proceso. También estará presente, controlará él, su secretario letrado, cómo se va desarrollando cada medida probatoria. Pero finalmente, luego de cerrado el periodo probatorio, presentado los alegatos donde las partes reforzarán sus dichos, sus pruebas, el juez en su despacho decidirá el destino de quién gana y quién pierde en el proceso. El concepto de litigio estructural es mucho más amplio que eso. El efecto de lo que decida el juez se va a expandir y va a decidir sobre una política pública. Con respecto a la legitimación procesal, la legitimación procesal de quién puede instar un litigio estructural va de la mano de quién está legitimado para presentar una acción de amparo de tipo colectivo. En cuanto al punto del objeto, nosotros tradicionalmente sabemos que cuando se presenta una acción con un objeto determinado, el juez debe resolver con respecto al objeto que se plantea. Si no, se vulneraría el principio de la congruencia. O se podría decir que el juez está fallando fuera de lo pedido, extrapetita. En los litigios estructurales, algo que ocurre a menudo es que el objeto del proceso muta. Durante el transcurso del litigio estructural, el objeto del proceso se podrá ir achicando a medida que se generen consensos, puede ir ampliándose en la medida que hay mucha interdependencia entre los distintos derechos, pero el principio de congruencia no puede ser entendido en términos tradicionales. El comportamiento de las partes, obviamente que cuando alguien plantea que su derecho es vulnerado y que se requiere de un cambio, de un hacer estatal, de un cambio de una política, una política no pensada del Estado, lleva un conflicto a los estrados judiciales. Se genera una contradicción, pero algo que caracteriza al litigio estructural es el consenso, es la búsqueda del consenso. Cuento como experiencia que cuando hace 20 años atrás me inicié como jueza de primera instancia, uno de los primeros casos que tuve en el contencioso fue el de un litigio estructural. Unas 87 familias ocupaban un predio privado y habían obtenido un acuerdo del gobierno de la ciudad que se comprometía que si dejaban ese predio les iban a dar una vivienda. ¿Qué ocurre? Los propietarios de ese predio inician una acción penal, desalojan a las 87 familias de ese predio que pasan a vivir en la vereda por el lado de afuera de donde estaba el predio. Y así se inicia el caso judicial. Unas características de este caso es que la Cámara casi no tuvo intervención durante el caso. Todo se sustanció en la primera instancia. Ocho años de proceso. ¿Cómo tramitó el proceso? Y tramitó a través de audiencias. ¿Quiénes participaban? La Defensoría del Pueblo, el Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, los asesores tutelares de menores, los defensores de los pobres, el gobierno, el Instituto de la Vivienda que era el que había suscripto el convenio que obligaba a entregar las viviendas. Conclusión. El objeto era hacer cumplir ese acta. ¿Qué ocurrió en el transcurso de esos ocho años? Primero, se les dio un alojamiento provisorio. Segundo, a los que decidieron quedarse en situación de calle porque ahí cartoneaban o se ganaban la vida en una determinada zona y no se querían ir a un hotel fuera de la zona, que tuvieran las frazadas y tuvieran las protecciones suficientes. A los niños que estuvieran escolarizados. Es decir, fíjense cómo el objeto procesal fue mutando. Hasta que el gobierno de la ciudad consiguió un predio en la provincia de Buenos Aires y fueron las propias familias las que construyeron sus casas. Y el proceso culminó con las familias instaladas en esas casas. Entonces, era gracioso cada vez que nos encontramos porque con los actores nos conocíamos, les preguntábamos si habían conseguido trabajo, cómo estaba la familia. Y ese trato no era solamente así con el juez, eran con el gobierno de la ciudad. Es decir, las reglas del proceso en un litigio estructural pueden ser muy diferentes al del tipo de litigio común. También en el comportamiento de las partes, yo les decía que la audiencia es un procedimiento bastante utilizado. Pero puede haber situaciones donde las partes no quieran llegar a lograr consensos por algún motivo. De hecho, en un juicio en el que también tuve que intervenir, por razones políticas, los actores que habían ganado un juicio, tenían una sentencia a su favor, no querían llegar a un acuerdo con el gobierno de la ciudad. A tal punto era la irrazonabilidad y la imposibilidad de avanzar en la ejecución de ese proceso, que llamé como amigo del tribunal a un mediador profesional. El mediador actúa con reglas diferentes a las de un audiencista. Por eso la actividad de mediador es una actividad específica para la que los jueces no estamos preparados. Vino el mediador, le expliqué cuál era el problema, le presenté a las partes y él tuvo audiencias por separado con cada una de las partes. Viene a mi despacho y me dice, no siga haciendo audiencias porque no hay voluntad de lograr un acuerdo. Va a tener que buscar otro mecanismo para resolver esa cuestión. Es decir, el conflicto estructural, el litigio estructural, nos desafía a nuevos procedimientos para los cuales no tenemos las herramientas técnicas o procedimentales para afrontarlos. En cuanto a otras medidas probatorias, el reconocimiento judicial, que el juez vaya, tome contacto directo, vea la situación, es algo muy importante. Es diferente decidir en un expediente sin conocer lo que solamente leyendo, pero sin conocer la realidad, que yendo a ver la realidad. La prueba pericial puede ser sumamente importante. Nosotros en la actualidad, en la Cámara, tenemos un juicio que está, digamos, en la Cámara está por la apelación de una cautelar, pero tiene sentencia de fondo firme del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué trata? Trata de una villa, un asentamiento precario que tiene emergencia eléctrica. Entonces, tuvo que actuar un perito para decirnos cómo desactivar esa emergencia eléctrica por los sucesivos incendios que se fueron produciendo con muertes de algunas personas en el transcurso de estos años de la ejecución del procedimiento. Entonces, la pericia es una buena herramienta cuando el litigio estructural y la política que se intenta modificar o hacer tiene que ver con cuestiones técnicas que nada tienen que ver con la formación de un juez. ¿Cuál es el problema de la pericia? ¿Quién paga los gastos? Porque en este tipo de litigios puede ser bueno que las costas, los gastos sean soportados por las partes, pero en la ciudad tenemos un temita adicional, que es que la Constitución dice que el amparo es gratuito para el actor, salvo temeridad y malicia. Entonces, si el actor pierde el juicio de todos y no hay temeridad y malicia, que todos como abogados sabemos que es muy difícil de probar, comprobar y que un tribunal sancione con temeridad y malicia, el gobierno termina pagando los gastos del juicio, que a veces, bueno, decimos que los pague, pero en esos casos lo que tratamos de hacer es utilizar la asistencia de las universidades públicas, de las cátedras de arquitectura, de ingeniería, para que nos den los informes, nos ayuden para llegar a una mejor conclusión del proceso. Un tema muy interesante que se utiliza mucho en este tipo de litigios son las mesas de diálogos. En este juicio de emergencia eléctrica que les estoy relatando, que tiene tantos años de una sentencia firme, pero que tiene muchos problemas en la ejecución, desde la Cámara este año asumimos el compromiso de llamar a mesa de diálogos en la propia Cámara, donde siempre están los jueces monitoreando las mesas de diálogo. Y hemos logrado algunos pequeños avances en la situación que presenta la causa. Diferente es lo que ocurrió en otra causa que tenemos, que se llama Cázares Gabriela, que es una acción de amparo, también de una data de muchos años atrás, donde lo que se solicitaba era la construcción de escuelas en asentamientos precarios por la gran distancia que hay de escuelas fuera de esas urbanizaciones, que no son urbanizaciones justamente, de esos asentamientos precarios. En esos casos, cuando el juicio llega a la Cámara, preguntamos qué pasó en tantos años. Y nos dijeron si hicieron mesas de diálogos. ¿Y qué pasó en esas mesas de diálogos? Y nosotros dijimos que íbamos a llamar a licitaciones. ¿Y por qué acto administrativo llamaron a licitación? Y lo estamos por dictar. Y bueno, ¿y qué grado de avance tiene la ejecución de esa obra? Y yo calculo que debe tener un 90% de avances. Y eso es de dónde surge. Y no, eso me lo dijeron. Es decir, la mesa de diálogos solo tiene sentido si puede ser, si tiene un seguimiento por el tribunal. Justamente como expresaba ayer la magistrada que habló de litigios estructurales. Si no, la mesa de diálogo o el seguimiento, si no hay seguimiento del tribunal, no tiene sentido estas medidas. Los amigos del tribunal también es un buen elemento. Todo aquel que puede acercar desde su técnica una visión sobre un problema de una y de otra parte. Para ilustrar al tribunal, la Corte Suprema de Justicia de mi país utiliza en los casos difíciles muchísimo esa herramienta. Y el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad lo tiene incorporado legalmente en su norma de funcionamiento. Y es una herramienta muy interesante de utilizar. ¿Qué sentencia puede dictar un juez en este tipo de litigios? Y bueno, puede ser que el juez sea sumamente cauto y exhorte. Exhorte al Poder Ejecutivo a realizar determinada actividad. Exhorte al Poder Legislativo a realizar tal otra actividad. Que de esto nosotros tenemos casos en la jurisprudencia argentina sobre el tema de jubilaciones. Tenemos unos juicios que se llaman Badaro I y Badaro II. Badaro I, en la Corte dice, bueno, la cláusula que establece la movilidad del haber jubilatorio va a tener que ser sancionada, esa movilidad va a tener que ser sancionada por el Congreso de la Nación. Entonces, exhorto al Congreso de la Nación a hacerlo. Pasaron los años, el Congreso de la Nación no hizo nada. Entonces, en el segundo, en el Badaro II, la Corte directamente ordena, ordena que se cumpla. Segundo tipo de sentencia que puede dictar un juez en este tipo de causas. Decir, bueno, sabiendo que hay que modificar una política pública, sabiendo que hay que hacerla, quizás no existe. Lo que puede decir el juez es que se restablezca el derecho. Directamente, sin decirle cómo. El cómo lo pondrá la Administración. ¿Qué otra opción puede ocurrir? Que en etapa de ejecución se hagan mesas de diálogos y se arriben a consensos. Entonces, el juez en la ejecución controlará, seguirá, hará seguimiento de las mesas de diálogos y ese será el cumplimiento de la sentencia. Otra alternativa es que el juez, durante el proceso, se haga valer de pericias, de informes que le digan, mire, para evitar estos problemas, lo que hay que hacer es construir una escalera ahí, poner una señalización ahí, hacer una puerta adicional para que la gente pueda salir en caso de peligro de incendio. Entonces, el juez dice, ah, bueno, entonces ordeno a que en un plazo determinado se haga todo esto. Es decir, hay diferentes modos de resolver. Eso sí, cuanto más precisa y más clara es la sentencia, mejor. Y siempre la sentencia tiene que ser técnicamente posible. Nosotros en la ciudad tenemos un ejemplo de una hermosa sentencia sobre contaminación auditiva de autopistas de la ciudad con respecto a los vecinos que viven a los costados de la autopista, que es de muy difícil ejecución. Quizás ahora, en estos tiempos, puede encontrar algún punto de solución. ¿Por qué? Porque hace 10 años lo que se había establecido es que se pongan unos panels, digamos, altura en las autopistas para poder mermar el ruido que provenía de las autopistas. ¿Cuál era el problema? Que esos panels no se conseguían en mi país y que de conseguirse eran muy caros. Es decir, era una sentencia muy buena que había restablecido un derecho, pero que no se podía cumplir. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es que estos juicios que tramitan por acción de amparo son muy largos, muy largos en ejecución. Entonces, nosotros escuchamos todo el tiempo, pero se está desnaturalizando el amparo. El amparo, un amparo que dura 10 años no es amparo. Este es otro tema que ocurre. El seguimiento, como decía, es fundamental para lograr una buena ejecución de la sentencia. Tengo otro caso para traerles cuando era jueza de primera instancia. La Defensora del Pueblo de la Ciudad inicia una acción contra la obra social de empleados de la ciudad porque hace 20 años atrás las personas afiliadas a la obra social que tenían la enfermedad HIV necesitaban de una serie de medicamentos que no le podían faltar para no retroceder en su enfermedad. Era, digamos, en la línea de la crisis económica argentina del 2001. ¿Qué ocurría? Había medicaciones faltantes. ¿Qué pasaba? Después no se podían importar medicaciones. Entonces, lo que ordenamos a pedido de la Defensora del Pueblo fue un interventor informante que era un amigo del tribunal que lo que hizo fue colaborar con el demandado y con el actor en la elaboración de un circuito administrativo para que la provisión del medicamento no se viera afectada y en caso de denuncia y incumplimiento, llamar al tribunal inmediatamente para lograr una más rápida solución. Creo que me pasé algunas filminas. Sí, acá estoy. El Código de Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica ya contempla este tipo de procesos colectivos. Lo que hacemos los jueces que no tenemos sistema legal adecuado procesos colectivos es bucear en las estructuras procesales exigentes la búsqueda de herramientas que nos permitan llevar adelante la tramitación de estas causas. Hay un montón de situaciones que trae aparejado el advenimiento de estos litigios complejos. ¿Cuál es el concepto de caso? ¿Se muta el concepto de caso tradicional? ¿Cuál es el alcance de la acción? ¿El efecto de la sentencia? ¿Qué tipo de sentencia va a dictar el juez? La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires tiene una acción de amparo que regula el amparo individual y el amparo colectivo en una forma más garantista que la propia nacional. Yo digo que la Constitución de Buenos Aires es una Constitución moderna. ¿Y por qué lo digo en este punto? Porque en el libro primero, estructuralmente, de la Constitución, que tiene el nombre de Derechos, Garantías y Políticas Especiales, lo que nos muestra es la articulación del derecho, la política con la economía. El título segundo de este libro, que se llama Políticas Especiales, contiene los derechos, las políticas que tiene que llevar adelante el gobierno y un capítulo de estas políticas especiales es la economía. Es decir, existe una conexión entre derecho, política y economía, que en las constituciones clásicas no los vemos. En la Constitución Nacional, de la que yo les hablaba ayer de la Argentina, se enumeran ciertos derechos que se dicen que tienen que ser reglamentados y después están las teorías que pasan si no están reglamentados. Ahí entran los conceptos de programaticidad, operatividad derivada, que es el último criterio de la Corte. En fin, entramos en zonas grises. Si bien está pensado, fue pensado para la acción de clase luego de Alabi en el año 2009, la Corte Nacional creó un registro de amparos colectivos donde se asientan todos los amparos colectivos que tramitan a nivel nacional. Y después, una acordada posterior reguló ya casi procedimentalmente algunos aspectos de las acciones de clases. Nosotros en la ciudad tenemos un registro de amparos colectivos mucho más modesto, con una reglamentación muy acotada. En la actualidad tenemos inscriptos 700 amparos colectivos. Y si bien esto es un intento ante la falta normativa, no es suficiente. Pueden existir muchas dudas. Por ejemplo, prevención. ¿Qué tribunal previene? Según siguiendo nuestras reglas procesales, donde se interpuso primero la acción o siguiendo las reglas del registro de la Corte, el que inscribió primero. Ya que existe un registro de amparos colectivos, ayuda a evitar doble inicio de procesos por objetos similares. Y eso nos ayudará a no tener sentencias contradictorias. Pero los problemas subsisten. Aunque ya hablamos mucho en el plano nacional, el Código Civil que rige para todo el país, porque las garantías de amparo son leyes locales, salvo la que reglamenta el 43 nacional, el Código Civil también comprende los derechos de incidencia colectiva. Y acá, tratando de copiar a mi colega Antonio, puse una foto a propósito que muestra la figura de la fragmentación. La fragmentación del juez. El juez, ¿qué es en este contexto? El juez ha sido colocado en un papel de creador, en un papel de activista, porque falta una actividad que es la de dictar una norma para que tramiten estos procesos. Yo siempre digo, es mejor una norma perfectible que da, de todos modos, seguridad jurídica, que la falta total de norma. En el ámbito nacional, hay dos ejemplos de litigios estructurales que son los más conocidos. El primero es el caso Verbitsky del año 2005. Verbitsky era el presidente de una ONG que se llama CELS e interpuso un habeas corpus colectivo, que no estaba legislado, por la situación de hacinamiento y falta de salubridad en las detenciones de personas en la provincia de Buenos Aires. Había enfermos, jóvenes detenidos en comisaría, en prisiones preventivas que duraban años. Entonces, lo que pide es que en etapa de ejecución de sentencia se haga una mesa de diálogo, se piense en políticas para poder avanzar en una mejor solución para el problema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. El caso había sido rechazado por las instancias anteriores. Recién la Corte lo toma. Y cuando lo toma, llama a audiencias y llama a amigos del tribunal. Y cuando dicta sentencia, constituye una mesa de diálogos, con todos los actores demandados y con los amigos del tribunal para ir en búsqueda de soluciones. Y acá esta sentencia tiene diferentes aspectos. Tiene exhortación a que se establezcan nuevas leyes. Tiene pedidos de informes a que me digan cómo son los avances de esas mesas de diálogos en la política carcelaria. También tiene disposiciones que cese la prisión en comisarías de enfermos y jóvenes. Esta sentencia al día de hoy no está terminada de ejecutar en todos sus aspectos. Acá a continuación les traigo cómo trata entonces la Corte el tema de las políticas públicas, que justamente es lo que nos preocupa. Cómo se engarza el litigio estructural con la política pública. Y de esta filmina vemos que los jueces se reconocen como limitados en el diseño de la política pública. Dice un juez, no puede crear la política pública. Las políticas públicas vienen del consenso. Lo que tiene que hacer el juez es restablecer el derecho. Pero fíjense acá. Va a haber un momento, dice la Corte, en que la política pública ineficaz va a chocar con el derecho que yo tengo que proteger. Y ahí voy a tener que dejar de lado la política pública. Y adrede, agregué un párrafo de un fallo muy conocido de la Corte Nuestra del año 95, que fue un daño sin perjuicios, porque hubo un motín en una cárcel en Olmos y fallecieron un montón de recursos, de reclusos, entre ellos el señor Vadín. Y entonces la familia acciona por daños y perjuicios por el estado de las cárceles y por toda la situación que no pudo evitar para llegar a esa situación tan dramática. Y ahí la Corte claramente dijo las carencias presupuestarias, aunque dignas de tenerse en cuenta, no pueden justificar transgresiones de este tipo. Un tema para reflexionar. Acá, también un poco inspirada en Antonio, traigo otras fotos. Esta es la cuenca Matanza-Riachuelos, una cuenca que tiene 64 kilómetros, que desemboca en el río de la Plata, comienza en Provincia de Buenos Aires, pasa por Ciudad de Buenos Aires y atraviesa 14 municipalidades. Esta cuenca tiene una contaminación histórica muy importante. Esa es una foto de un pequeño pedazo de la cuenca. Esto dio lugar al caso Mendoza. En el caso Mendoza, los actores demandan al Estado Nacional, al Estado Provincial, a la Ciudad de Buenos Aires y a todas las empresas contaminadoras, ¿para qué? Por los daños y perjuicios de las enfermedades que habían, que padecían por la situación de contaminación y además para la reparación y el saneamiento de la cuenca. La Corte falla el primer, digamos la primera medida en el 2006, llama a audiencia, pide informes ambientales, pide explicaciones a las empresas para ver qué están haciendo para evitar las contaminaciones, entre otras medidas, y en el 2008 dicta sentencia. Y cuando dicta sentencia, pone en funcionamiento una serie de resortes. Primero, se crea un ente tripartito, gobierno nacional, provincia de Buenos Aires, ciudad, que es la CUMAR, que es la encargada de hacer las actividades de saneamiento. Abre un espacio de diálogo donde participa el defensor del pueblo de la Nación. También le dice a la Auditoría General de la Nación que controle la ejecución presupuestaria, los gastos de la ACUMAR. Y la Corte delega el seguimiento del caso a un tribunal federal. Obviamente que la Corte va llamando a audiencias y va pidiendo informes de tanto en tanto. Este proceso está, que es uno de los litigios estructurales más importantes de mi país en plena ejecución. Este, me pasé, perdón. Este es un caso de ciudad muy interesante. Una legisladora presentó una acción de amparo para, por las malas condiciones edilicias, falta de seguridad, y también para debatir las políticas públicas de un hospital neuropsiquiátrico de mujeres que se llama Braulio Moyano. Entonces, la jueza de primera instancia dicta una sentencia favorable a la pretensión actora donde va detallando todas las actividades que tiene que hacer la ciudad para restablecer los derechos. Y ahí, en ese caso, sí se discute qué pasa con la política pública, porque la defensa del gobierno es, señores, los jueces están decidiendo política pública. Les quiero mostrar qué les responde la Sala 1 que hoy integro. Primero, reconoce que el diseño de las políticas públicas le corresponde al poder legislativo y al poder ejecutivo. Y dice, ¿qué tienen que hacer los jueces con la política pública? Dicen, en primer lugar, el juez coteja si la autoridad política cumplió con el debate un deber constitucional de reconocer los derechos y a tal efecto diseñó una política pública. Segundo aspecto, el poder judicial va a controlar si existe una política pública si ella es razonable. En tercer lugar, si existe una política pública y si es razonable, va a controlar por qué no se aplica. Este es un caso muy reciente del tribunal que ahora ha subido para su estudio en el Tribunal Superior de Justicia. Ustedes saben que mi país, este año, ha profundizado su crisis económica y eso ha producido que haya mucha más gente durmiendo y estando en situación de calles. De números que llevaban a mil personas en ciudad durmiendo en situación de calles, informes de ONG hoy dan cerca de 7.000 personas durmiendo en situación de calle. Muchos de ellos, un porcentaje de un 10% de este número, son niños. Entonces, una diputada interpone una acción de amparo. El objeto es sencillo. Nosotros tenemos una ley en la ciudad que dice que la ciudad tiene que relevar anualmente a toda la gente en situación de calle con participación de las ONG. ¿Para qué es este relevamiento? Para hacer políticas públicas, acordes, para poder paliar la situación de estas personas en situación de calle. ¿Qué hizo en los años que cotejamos el gobierno? Hizo relevamientos parciales de algunos estamentos. No hizo una revisión integral de las personas en situación de calles. Ni tampoco convocó a ONG para poder fijar políticas públicas. Entonces, lo que pide esta legisladora es que se cumpla con la legislación. Y el tribunal hizo lugar a esta manda. Para cerrar, según Berbic, que es un argentino que ha trabajado mucho el tema de litigio estructural y de acciones de clases, lo pueden seguir por LinkedIn, tiene un blog con todas las novedades en esta materia. Él distingue dos tipos de problemas. Una dificultad política, que es esta interferencia que plantea el accionar judicial con la decisión del gobierno. Y volvemos un poco a lo que hablábamos en la charla del día de ayer. Quizás un nuevo reacomodamiento de nuestro sistema republicano. Cómo encaja el litigio estructural en un sistema republicano. Y el segundo problema es procedimental. La falta de procedimientos adecuados para llevar adelante estos litigios. no hay voluntad de establecer un mecanismo adecuado. En la ciudad en un momento se legisló el amparo colectivo y el poder ejecutivo vetó la parte que tenía que ver con el amparo colectivo. Para cerrar, tenemos muchísimos desafíos. Una ley que regule este tipo de procesos porque sin ley se pone en crisis los derechos porque los jueces tienen la siguiente disyuntiva. Ante la anomia existente digo tomo opto por no proteger el derecho o me convierto en un juez creador innovador y protejo el derecho por más que después digan que jueza activista. Entonces nos colocan a los jueces en un lugar que no es propio del juez sino que es un lugar de la autoridad. Muchísimas gracias.